Hola, gracias por venir a la charla esta última hora antes de comer intentaré que sea lo más ágil posible vamos a ver si esto llega vale la charla originalmente era optimización de imágenes y matcher learning con todo el tema este del hype que hay en matcher learning al final lo cambiaba a matcher learning más optimización de imágenes hace un rato veo un tuit donde la community manager de la empresa dice Joan León va a hablar de tema bueno, vale, bien un retuit de una cuenta de matcher learning a ver esta es la frase que hay en la descripción de la charla lo digo por las expectativas que puedan haber en cuanto a tema de matcher learning empecemos precisamente por eso que es lo que creo que os ha llevado más la atención a todo el mundo que es la parte de matcher learning y en concreto es el cómo implementarlo yo vengo del mundo de fronte me gusta mucho el tema de la optimización el tema de las imágenes tenía una parte de un bloque de introducción donde explicar la importancia de las imágenes el peso que tienen que cada vez hay más pero bueno es información que ha corrido muchísimo por la web y sería redundante tenemos imágenes a casco porro pesan y tenemos que ser conscientes de ello entonces en productos como como inmobiliarias en fotocasa o habitaclia tenemos casos de estos son fotos de un inmueble algunas de ellas no están todas pero por ejemplo esto de aquí es potencialmente muy optimizable bajo mi punto de vista ¿por qué? porque si la primera opción que tenemos es taggear las imágenes tenemos el taggeo por parte del usuario que inserta las imágenes luego es cuando nosotros podemos meterle un algoritmo y comprobar si baños la parte de trasteros pasillos garajes poco de todo las partes más oscuras se ven y aquí un un ejemplo de esto lo veremos luego más adelante la imagen original pesaba 185K solo pasándolo por una optimización con la parte del subsampling croma subsampling luego veremos lo que es bajaba a 2K y luego bajaba a 172 en un solo ejemplo puede ser poco pero cuando estamos hablando de millones de imágenes estamos ahorrando espacios de S3 tráfico y demás esto es lo que comentaba luego veremos exactamente qué es este 421 y 420 otro ejemplo de optimización porque he puesto el ejemplo de los baños hay hay inmuebles que hay fotos que son no deberían estar en mi opinión pero el baño quizás es la la parte del inmueble menos menos atractiva y la que en el caso de optimizarla pues es más fácil que el usuario no note tanto la diferencia con el ejemplo de antes podemos bajar aún más el peso con el tema de añadirle un blur un blur de un píxel en el proyector no podemos ver la diferencia os puedo asegurar que en la pantalla tampoco se ve la diferencia estamos haciendo el blur de un píxel y estamos bajando 20k sobre la misma imagen entonces ¿qué podemos hacer? tenemos modelos de machine learning para identificar objetos en la imagen y los pasa a texto por lo cual podemos hacer un taggeo automático no pasa nada estaba pactado después tenemos este otro modelo que es mucho más interesante YOLO que lo que hace es YOLO y Look One es el acrónimo y lo que hace es detectar objetos y enmarcarlos claro ahí ya cuando yo empecé a ver esto dije aquí ya podemos hacer más ahí ya podemos hacer más cosas luego hace un rato he tuiteado las slides el código lo podéis ver más detalladamente luego aquí estoy utilizando el el algoritmo y lo que hago es parsear una imagen estoy parseando la propia del ejemplo utilizando la web para que todo el mundo tenga la misma referencia y nos indica que un 99% hay una bicicleta un 96% hay un track o sea un camión furgoneta y un 100% un perro evidentemente es justo lo que nos nos está marcando y cuando yo vi esto es cuando pensaba vale yo sé que desenfocando un poco las imágenes pierdo peso desaturando las imágenes también pierdo peso las imágenes entonces pensé bueno ya que tengo el área que realmente me interesa puedo desenfocar un poco el resto bueno ahí tengo el primer problema que es el vale pero es que es un cuadrado o sea depende del porcentaje de desenfoque y de saturación que esté haciendo entonces se verá mucho la diferencia vale hay un dataset COCO de Microsoft llevan años haciéndolo hubo una vez que comenté sobre esto pensando que era un un modelo y no es un modelo es un dataset y lo que están haciendo es el acrónimo es Common Object in Context y lo que están haciendo es perfilar objetos elementos personas animales de todo pero lo están haciendo de forma humana o sea hay una cantidad de gente de personas haciendo esto llevan años haciéndolo pero la ventaja es que podemos utilizarlos como datos para entrenar nuestro modelo y enseñarle a leer las imágenes y detectar todas esas formas aquí un ejemplo de este es de la web nos muestra por un lado el bus detecta lo que son autobuses y están así perfilados fijaros que está un poquito recortado así bastante rápido pero para el objetivo que yo quiero conseguir me sirve están los coches también por otro lado y aquí por ejemplo esto está hecho de forma manual ahora comento el porqué está hecho de forma manual y estoy bajando el peso de 247 a 104 un ahorro de 143 kilobytes está un poco desenfocada y un poco desaturada entonces estoy bajando bastante el peso por contra y esto es un poco lo de las las fotos el portrait mode de los móviles que al mismo tiempo lo que estoy haciendo es ganar la atención en el elemento que me interesa destacar en este caso el bus comento esto porque precisamente implementaciones que podemos tener en en mi anuncio por ejemplo estoy vendiendo el portátil hago la foto detecto que es el portátil desenfoco un poco el resto y ahorra el peso de la imagen la descarga más rápido el usuario más contento el foco se destaca más sobre el elemento entonces es ahí donde estamos trabajando para implementar todo esto vale yo quiero quiero implementar Coco tenemos un en Shifter tenemos un optimizador de imágenes propio que lo hemos ido desarrollando se llama Jams y en el ejemplo tenemos precisamente el efecto contrario porque a la hora de desarrollar la feature esta feature es la de emborronar una cara un elemento una matrícula entonces nos permite hacer eso creo que está por aquí en el en el JSON no lo veo el sigma el sigma es el número de veces que pasa un 40 de sigma es un cuadro totalmente de del color medio de todo el área vale pues entonces estamos trabajando de hecho ya tenemos el equipo montado hemos empezado a trabajar en ello y teniendo en cuenta la optimización bueno esto en este caso sería el último porque lo primero que hacemos es con YOLO detectar los objetos con Coco la parte de traceado y luego hacer la optimización en ese proceso lo que estamos haciendo es detecto los elementos los traceo exporto el shape que es lo que me interesa y luego lo mismo que antes hemos visto el pez payaso desenfocado solo por un cuadrado en ese caso sería al revés utilizo el área y desenfoco el resto para conseguir lo que queremos estamos trabajando en ello próximamente lo tendremos otros temas de Machine Learning que es lo que le he llamado el image responsibility el hecho de entrenar al modelo diciéndole esto está mal que no cuelguen con una foto que el anunciante esto de aquí súper borroso un collage de imágenes eso no aporta nada entonces esto es bien de hecho esto es la documentación de uno de los productos de Habitaclea y está como información al usuario oye esto está bien aquello está mal pues podemos automatizar el proceso diciéndole entrenamos el modelo de hecho estamos entrenándolo para ver cuál es el ratio de éxito vale tema de Machine Learning precisamente yo le llamé Machine Learning me junto vuelvo a decir soy frontend me junto con un data science y me dice no pero Joan esto es esto es Deep Learning y yo digo vale pues es Deep Learning en el momento que entramos a procesarlo en varias capas es Deep Learning y no sale más de ahí el tema es cómo nombrar al proceso que estamos utilizando realmente no estamos utilizando Machine Learning sino Deep Learning y si alguien opina lo contrario que me corrija bueno la pregunta necesito optimizar mis imágenes respuesta rápida sí y ahora vamos a ver vamos a profundizar un poquito más en esa respuesta que es tenemos muchas herramientas online que nos que nos permiten analizar las imágenes y ver si son potencialmente optimizables en las slides a la parte de abajo suelen haber enlaces luego las podréis ver web page test nos testea un montón de cosas tema de performance tema de accesibilidad tema de imágenes aquí nos lista por ejemplo imágenes en el siguiente se ve mejor utilizar nos aconseja utilizar imágenes progresivas jpg progresivos luego vemos también el tema de lados los tipos de imágenes disponibles cada una de ellas potencialmente cuánto ahorraríamos en el peso cloudonary también nos está utilizando o sea nos está informando esta es tu imagen y la podríamos optimizar a 75k evidentemente es brutal hay más ejemplos nos enseña la imagen actual en el caso de que sea jpg en el caso de que sea web p los pesos y tamaños fijaros que aquí incluso nos está recomendando estoy leyendo la página me la estás sirviendo a 460 por 280 pero la estás utilizando a esta resolución eso es un tema que también es interesante sobre todo en mobile porque cada píxel sí que es verdad que al igual no vale la pena o creemos que no vale la pena optimizar 2k de una imagen por el hecho de redimensionarla pero en memoria del teléfono sí que afecta mucho porque está ajustando esa imagen pero la imagen la está cargando igual y una una imagen de 400 por 400 es 400 por 400 por 4 los 4 canales entonces todos esos píxeles se están cargando en memoria o sea que el tema por eso nos aconsejan optimizarla a la imagen que la estamos sirviendo o sea el tamaño que la estamos sirviendo el developer tools también nos sirve muchísimo con este tema en negro se ve poco me gusta muchísimo la developer tools incluso me gusta hacer análisis forense de la web y ver que tiene que descarga que puedo optimizar esta es una una web del grupo de Shifted es un blog está sobre wordpress y es simplemente informativo y como tal pues no lo está mirando alguien de tech yo filtro por imágenes ordeno las imágenes y desde ahí quizás no lo veáis pero esta última ocupa 7,25 megas vale cuando seleccionamos la imagen a la derecha nos muestra una previsualización y yo vi aquello y no carga la previsualización mochila tienen un slack público entre en el slack le pasé una captura me pasa esto y me dijeron a ver no es un bug tampoco es una feature pero no es un bug dice pero es que está cargando un mega cuando pasa del mega ya no sigue pintando vale o sea que yo lo veo como una feature oye si eso no se ve algo pasa eso sí tenemos una imagen de 7.068 píxeles por 2.377 o sea una brutalidad independientemente del tema de 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 la optimización no hay que ser un poco coherente y eso sí estamos sirviendo a una altura de he dado al otro de de 6.76 por proporción eso es una es una es una cabecera que no tampoco aporta mucho otra web que analicé fue la de desigual digo va voy a ver evidentemente el tema de imágenes aquí la parte de optimización es mucho más complicada y son mucho más sensibles por la calidad de la imagen tiene que tener muy buena calidad eso en la franja de optimización es muy es muy muy pequeña bueno pues tengo la imagen estoy cargando una imagen de 7.65 y la estoy sirviendo a 2.44 lo mismo que nos ha pasado antes estoy cargando una imagen de 4.400 por 600 y aquí la estoy escalando bueno en esa parte bien aquí es una bestialidad está cargando una imagen de 2.000 píxeles por 3.000 y la está sirviendo a menos resolución en móvil ya si que era un festival yo veo bueno lo hago con el simulator de IOS para tenerlo a las proporciones que toca veo que la url que piden es de de 2.000 píxeles vale el width 828k de imagen otra de las imágenes porque tienen varias en esa colección está el detalle vuelven a servir la 2.000 2 megas de imagen para el móvil eso sí podemos hacer zoom y los hilillos sí o sea realmente tenemos detalle o sea estuve a punto de comprarlo o sea cuando otras herramientas Lighthouse incorporada ya en el Chrome también tenemos análisis de performance best practice nos da información este está muy muy bien porque nos está dando información de tiempos de de carga optimizar la parte que se carga fuera off screen para utilizar lazy load potenciales alternativas de de formatos también nos dice lo que podríamos ahorrar es que fijaros en esta columna 93% 54% 54% 56% o sea realmente nos está dando ya mucha información por cierto hace un tiempo pasé un tweet de que venía a hacer esta charla que si alguien se animaba que hiciese este análisis de su web la verdad es que nadie me respondió pero hubiera sido guay la verdad poder ver casos de uso y poder dar recomendaciones reales hay un montón de información todos los los apps ratios también de los está sirviendo así lo podrías todo eso es memoria que estamos utilizando independientemente de esos 2-3 Ks que podamos estar ahorrando también lo tenemos como como CLI desde la consola podemos ver listado el peso de todo y lo que nos interesa son la parte de las imágenes varias facturas de eso Lighthouse también lo tenemos desde consola al lanzarlo desde consola nos abre una versión de Chrome y nos pinta en pantalla el tema de las de selección de formato el primer paso es vector o pixel eso lo tenemos claro si es logo vectores si no rasterizado tipos de imagen el jpeg el png gif lo he puesto en rojo porque el tema del gif es aparte de enviar los gif por whatsapp de molan mucho los vídeos son mucho más ligeros que los gif o sea cualquier vídeo que queráis poner lo ponéis como vídeo y pesa bastante menos que los gif webpi de google jpeg xr de microsoft y bpeg que es un claro candidato a sustituir a jpeg es del 2015 y están trabajando sobre el algoritmo y comprime mucho mejor y mantiene mejor la proporción de resoluciones ejemplos de optimización de jpeg diferentes la calidad de hecho esa misma imagen del 100% al 75% ya baja una barbaridad el formato del baseline que lo hace de forma va cargando la imagen y la va mostrando conforme se va cargando la progresiva que se utiliza muchísimo sobre el tema de primero muy borrosa la segunda la tercera y sobre eso os quería mostrar este vídeo para que tengáis en cuenta a la izquierda se está utilizando el baseline a la derecha se está utilizando el progresivo cuando creáis que el progresivo ya está podéis levantar la mano solo un momento tampoco estéis ese loading es la wifi bueno va haciendo va haciendo en principio dura 50 segundos pero como tenemos problemas con el wifi voy a adelantarlo un poco llevamos 39 segundos vamos a dejarlo vale ya cargado vamos a dejarlo por aquí llevamos unos 39 segundos aquel sigue cargando y justo acabado este ahora claro la percepción que tenemos realmente sigue trabajando sigue procesando la imagen aunque nosotros continuemos haciendo scroll la imagen sigue procesándola y decodificándola y eso consume mucho entonces la diferencia no es tanta como la que la que apreciamos porque llega un punto que él sigue el algoritmo sigue trabajando sobre la imagen va añadiendo píxeles va añadiendo píxeles pero nosotros ya somos incapaces de ver esos píxeles este es el gráfico de cómo funciona la parte de la carga progresiva hay que esperarse en el primer caso nos tenemos que esperar en el segundo hace un previo scan después un good scan después el final scan es un algoritmo que lo que va haciendo es reprintándolo esto es lo mismo pero de forma gráfica aquí se utiliza mucho el tema de utilizar el color medio de la imagen para ponerlo de background entonces la percepción de que se está cargando es mejor en principio porque cosas negativas de la parte del formato de JBG progresivo y es que a veces puede ser más lento de codificar en ese ejemplo estaban muy a la par el del baseline ha tardado un poco más pero está muy a la par no siempre ocupan menos y para mí la más importante hay muchos usuarios que eso les molesta molesta precisamente fijaros que hemos visto el vídeo de cuando ha acabado el vídeo la imagen hay gente que tiene esa percepción de ha acabado ya o no esta es la imagen final pero claro no lo sé en el vídeo hemos visto un don porque tenemos el ejemplo pero no tenemos un don de cuando ha acabado la imagen entonces hay gente que esa parte le molesta en el formato de WebPEG de Google o WebP tenéis aquí enlace a la documentación también reduce muchísimo los tamaños ¿quién está utilizando WebP en producción? Netflix Amazon Yahoo Google como no evidentemente The Guardian y Google evidentemente cada vez más lo está utilizando en sus plataformas tiene millones de usuarios es la mejor manera de probarlo él lo sirve con su formato y justo hace poco comentaba con con un compañero el tema del WebP si sí si no el soporte que tienen los navegadores WebP no deja de ser el códec la petición URL puede ser en JPG la pedimos en JPG el servidor según la cabecera comprueba si tiene si tiene soporte para WebP o no tiene soporte te enchufo WebP que no tiene soporte te enchufo el JPG o sea que hay hay muchos de esos servicios que lo hacen ya al vuelo lo que hemos visto antes entonces según lee el soporte entrega uno o entrega el otro vale ya nos hemos convencido de que necesitamos optimizar las imágenes al primero que tenemos que decirle vamos a optimizar las imágenes es este señor y no encontrarnos con imágenes de 7 megas en producción de que no suban así al libre veredrío para los diseñadores tenemos herramientas muy muy potentes y muy intuitivas drag and drop de imágenes de carpetas n carpetas con n inceptions le tiras y comprime todas esta es otra herramienta image optimization por detrás se utiliza node no recuerdo no está utilizando electron está utilizando node no sé que no me acuerdo hay otro package tipo electron que hace lo mismo pero eso sí aquí hay una captura de la diferencia de el original el image min y el image optim claramente produce muchísimo más este primer ejemplo que era la mega imagen me sorprende que el image min no ha sido capaz de optimizarlo o sea hay algo posiblemente por memoria ha querido leer el archivo y ha hecho como los de mochila o sea ha llegado hasta aquí oye lo dejo los los iconos son enlaces yo la parte que me gusta trastear es la de vale y con qué lo está haciendo me voy a las a las settings y veo los en codex que está utilizando y eso me lleva a poder ir uno a uno para comprobar cuál me va mejor cuál puedo integrar cuál tiene línea de comandos CLI porque me interesa ejecutarlo en algún proceso cuidado con este de google porque puede tardar 20-30 minutos por imagen o sea tarda mucho en el image optim está allí y en cuanto lo marcas te sale un alert cuidado que te pueden tardar hasta 30 minutos o más o sea hay que tenerlo optimiza muchísimo pero evidentemente es o bien porque lo quieres probar o bien porque eres un talibán de la optimización y dices bueno me da igual es es mi landing lo hago y ya está lo voy a hacer una vez en procesos evidentemente es imposible antes como he comentado lo de las slides luego lo podréis ver con más detalles el jpeg recompres línea de comando pasamos al origen destino número de loops de veces que pasa hay parámetros de mínimos y máximos este es el que de los tres que ahora veréis es el que más optimiza la imagen aquí tenéis los tiempos que ha tardado evidentemente esto sí que es asumible es decir bueno tengo un site con 20 imágenes pues mira 20 más los picos en un minuto tengo las imágenes procesadas el convert de image magic este lo comento porque hay muchos sites perdón muchos servers que lo tienen tienen el image magic de forma gratuita en las distribuciones no reduce tanto el peso pero sí que es más rápido mod.jpg igual perdonad que aquí fijaros aquí vuelvo a utilizar esto de los sampling factor lo de los 4.2.0 ahora veremos exactamente que es otro ejemplo con mod.jpg este es lo que comentaba esa misma imagen que antes nos tardaba un segundo nos está tardando 3 minutos 4 4 minutos y la siguiente con la calidad 84 4 minutos en procesar la imagen en el proyector no veréis muy poca diferencia en pantalla tampoco sé la diferencia son imágenes prácticamente iguales y en este caso la verdad es que el tiempo no compensa para nada lo que le hemos bajado versus la primera opción que hemos visto image mean tiene tiene un repo donde tiene todo lo que está haciendo es grappers en node para para la mayoría de los de los compresores image mean más plugins es tan simple como cargar el image mean cargar los los plugins que necesitemos y luego simplemente parsearlo aquí como en un ejemplo con webp y el site que hemos visto antes que ocupaba 7 megas la imagen esta es la carpeta de imágenes y después de pasarlo por este de aquí nos queda en 2,3 evidentemente hemos ganado bastante servicios que hacen eso cuando empecé con todo esto la optimización de imágenes empecé a leer leí luego al final hay un enlace una referencia de un artículo de Adios Money que ese artículo lo tiene publicado en un site dentro de la plataforma de Google y ha acabado haciendo un libro él mismo lo dice que el tiempo que invertimos en aprender en querer actualizar es mucho mayor que lo que nos puede costar un servicio de estos yo sí que me gusta hacer el ejercicio de si yo ahora contrato cualquier servicio como mínimo sé cómo funciona y me gusta saber el porqué de las cosas y de esta manera ya no es la sensación de decir me están engañando o no sino como mínimo saber lo que estoy comprando qué hace qué hacen detrás por qué tienen esos tiempos por qué tienen esos costes y cosas así ¿alguno de vosotros conoce esta web? ¿una persona? ¿es dos? lo sacaron creo que hace ya dos semanas que fue el Chrome Dev Summit de Google y presentaron esta herramienta donde le haces un drag and drop de la imagen o coges una de aquí coge la primera tienes un slider para ver el antes y después tenemos aquí la imagen original y su peso las calidades que podemos utilizar nos tienen a las avanzadas para tener entrar en más detalle tenemos el desplegable y podemos seleccionar el codec que queremos implementar y volviendo a lo que decía antes y que me gusta saber cómo funcionan las cosas tienen un repo está en open source me voy a carpeta codec veo que los codecs que están utilizando y luego además que los están pasando a WebAssembly para utilizar los codecs desde el navegador o sea que ahora lo que cuando estamos utilizando la imagen las tenemos optimizando nosotros entonces genial la verdad me parece muy loca la idea antes comentaba estamos utilizando tenemos un optimizador de imágenes propio no por el hecho de no nos fiamos de los otros o por los servicios se está manteniendo un equipo el coste del mantenimiento del equipo es mucho más claro que utilizar un servicio pero como mínimo se decidió hacerlo de forma interna para conocer trabajar sobre la API tenemos una API donde tiene un montón de los de los blurs las gamas y un montón de imágenes 360 está basado con open source está utilizando el IP y productos internos que lo están utilizando lo del croma subsampling eso es lo que hemos visto antes del 4.2.0 4.2.1 eso exactamente que es quizás es un pelín complejo de asimilar y lo digo por experiencia propia cuando lo vi pensé no acabo de enterarme cuando llegas a la conclusión primero veo esto y me costó empezar a interpretarlo lo curioso es que es una solución de 1950 para vídeo en vídeo querían emitir vídeo querían oye hay que optimizar hay que optimizar y en vídeo empezaron a trabajar con el tema del subsampling ¿cómo funciona? tenemos luma y el croma la luminosidad nosotros cualquier filtro que le pongamos en blanco y negro la foto la seguimos viendo igual reconocemos todos los objetos pero si le bajamos la luminosidad perdemos definición no vemos límites entonces la luminancia la dejamos y tratamos la parte del croma que es la parte del color la parte del color si desaturamos la foto que queda en blanco y negro seguimos viendo reconociendo perfectamente todos los elementos pues basándose en esa teoría esta es la original tenemos cuatro píxeles y dos filas se utiliza cuatro y dos en el primero mantiene los cuatro colores o sea el primer número define el número de columnas son cuatro el segundo número define el número de celdas que tiene la primera fila y el segundo perdón el tercer número el número de celdas de la segunda entonces esto los colores más la luminancia que a los colores así aquí ¿qué está haciendo? vamos a hacer primero el del dos dos aquí el cuatro por lo más general es siempre igual hay unos casos que son de tres pero el cuatro es el habitual y tenemos mantengo dos colores en una fila y en otra entonces queda este de aquí entre este y este y a nivel de proyector seguro que no veis ninguna diferencia pues pasa lo mismo con el resto de optimizaciones aquí se queda solo con uno y en este caso solo se queda con el primero perdón con los dos primeros y ninguno de la segunda fila entre este de aquí y este de aquí seguro que sí que veis diferencia y lo veis en pantalla y esto no me la cuelas pues nos la están colando siempre porque es la utilización de vida que se está utilizando en muchísimos códecs o sea que y aquí por ejemplo una ilustración de vale la imagen es esta tenemos el Luma el Chroma al 4.4 me da esta imagen entre esta imagen y esta teniendo en cuenta que esta captura está muy optimizada no se aprecia diferencia pero he hecho pruebas con imágenes más grandes o fotos que he hecho yo y realmente no se aprecia diferencia y esta es la representación gráfica de cómo en este caso hay menos información y con este hay mucha menos entonces entre este y este suele haber un un porcentaje del 17% de reducción del tamaño entonces lo hacemos después de de esta de esta conclusión es vale pues lo hacemos a todos de forma gratuita lo que pasa es que con el tema de las de cuando hay texto ahí ya es cuando hay problema porque vemos unos bordes y es lo que está utilizando la optimización Photoshop está utilizando esto detrás a partir del 80% está utilizando el 4.2.0 4.2.2 a partir del 60% creo recordar está utilizando el 4.2.0 o sea lo está utilizando entonces el subsampling la mayoría el primer caso que hemos visto todo lo de muebles lo podemos aplicar a todos vale luego volvemos a tener al diseñador diciendo bueno bueno quiero validar esto hay un par de algoritmos el Sims y el Buteroggle el segundo también es de Google donde bueno nos dicen que realmente esto es igual a esto aquí es una exageración para que no este es el ejemplo de la documentación donde la imagen original da un sim de 1 1 a 1 y esta de aquí está dando un sim de 0.62 esta imagen está mucho más optimizada entonces nosotros un sim de 0.9 nos sirve entonces aquí ya podemos automatizar el sistema de vale estoy optimizando las imágenes pero además las estoy pasando por un test y comprobando que que funcionan o sea que están dentro del rango que nos que nos interesa aquí un ejemplo incluso con los tiempos eso sí tarda rato o sea esta esta comprobación no podríamos meterla en un pipeline de despliegue yo para mí tiene sentido o en preproducción o o a posteriori hacer una optimización un script que nos haga el proceso de optimización este es el caso de booteracle también tenéis enlaces aquí y modpec también un ejemplo de modpec y los porcentajes hay una herramienta online resemble.js donde fijaros que aquí tengo la imagen original aquella tan super guay 2 megas la comprimo hago una primera compresión me da 1,4 y aquí se aprecia poco en el proyector pero hay unos rosas el rosa del lobo este rosa lilado marcando cuáles son las diferencias y este es el caso de 738 cuando nos están sobreponiendo las imágenes y haciendo el diffing podemos ver esa diferencia pero cuando tenemos una la de otra realmente es prácticamente imposible de averiguar la diferencia lo mismo tiempos y y números de de validación esto es otra charla una cosa más antes lo he comentado el tema del foto y el portrait ahora ya hay muchos móviles que lo llevan se aprecia muy poco pero claro todo esto de aquí atrás está desenfocado ¿para qué nos han puesto esta feature? para destacar la primera persona que es un poco lo que yo había dicho antes para los elementos esto es lo que está en la última keynote de Apple hablaron sobre este este algoritmo y esta feature que está accesible desde desde Swift y tiene ya sus sus clases y métodos y lo que hace la foto le pasa una profundidad de campo y le añade el filtro justo en este punto es donde queremos llegar para conseguir cosas como esta por ejemplo esto está hecho con un OnePlus la imagen original 3 megas foto y ver lo que pesa sin optimizar nada solo con el modo retrato el modo retrato es Bowki que significa borroso o difuminado en japonés y ese algoritmo que están utilizando solo con poner eso resalta más la imagen podemos luego verlo aquí y decir sí resalta más vemos las diferencias y reducimos el peso ¿por qué? porque estamos desenfocando cuando estamos desenfocando hay muchísima menos información esas son las imágenes comprimidas esos 3 megas y lo puse porque otro ejemplo en este caso uso un Huawei y lo mismo foto normal foto con con modo retrato 6,6 megas algo no me cuadraba hice varias pruebas y sí o sea da muchísimo más eso sí luego cuando lo comprimo el de arriba es el que está desenfocado el de modo retrato lo comprime muchísimo más por eso mismo porque cuando estamos comprimiendo hay desenfoques y los desenfoques es mucho más fácil de comprimir esto es la definición de cómo funciona el Bowklee sin ninguno de forma automática con el algoritmo y luego un Glacian Blur este se ve mucho más natural que el Glacian Blur y es lo que están utilizando las features de los móviles y ahora hace poco salió el Pixel 3 creo que es la última versión y hay un análisis donde precisamente están trabajando con lo de la profundidad de campo y nos permite desenfocar el resto esto sin esa feature es una foto donde el desenfoque estaría allí al final de todo porque ya no llega más la óptica pero de esta manera están haciendo que lo que en principio es como una feature al mismo tiempo sea como optimización ya para acabar unos recursos interesantes este es lo que comentaba antes va a la web hay muchísima información es muy interesante un ejemplo de lo que antes comentaba del subsampling aquí aquí tenéis más información esta parte es para ya los los backends a la hora de definir algo en frontend antes hemos dicho de lo de las imágenes entregarla al tamaño que toca tenemos herramientas muy locas como el HTML que nos permiten ponerle nada como unos atributillos meterle ahí vamos otro ejemplo este señor es un auténtico crack está trabajando en Spotify y está publicando muchas cosas sobre el tema de performance de utilización de imágenes esto es una imagen de su blog donde había un post y explica el hecho de posterizar una imagen con SVG luego la a diferentes resoluciones y luego la presenta o sea hace un progressive de forma automática y lo genera y cuál es la percepción por cierto no me he presentado soy Joan trabajo en Shiste de Spain como developer a Bokeh unos cuantos tags de cosas que me interesan Shiste para los que no lo conozcáis son las marcas Fotocasa Habitaclea Infojobs Coches .net y Motos.net Mil Anuncios y Vivo y lo guay de de lo que estamos haciendo allí es que estamos trabajando en la parte de frontend con los suite components son componentes en React son open source la primera la premisa que dijimos es los vamos a hacer open source están el el logo es un enlace al repo a la organización y vamos sacando release de vez en cuando ya está tenemos chapitas que ahí hay unas cuantas que si queréis podéis recoger a la primera y todas las todos